Estoy viendo una Kana y no me gusta Estoy mayor Me ponga donde me ponga va a ser igual Si me pongo a este lado o a este lado da igual Así que Volumen 5 del Summer O sea, cuidado, Ingrish Veamos qué tal Tengo para 5 otra vez Nivel 56, vamos a ver si podemos llegar a nivel 58 al menos Y a ver cómo es el tema de el nuevo ultra raro Así se me va a escuchar mejor A ver 10, ¿no? A ver quién es Me tengo que memorizar la carta 5, ¿y este? Ah, es lo mismo, todo lo mismo Vamos a empezar, si no Si no, perdés audiencia A ver, uy, qué bonito sobre Amazing Ya empezamos mal Eh, Lurino Eh, Lurino Tutsuri Ya la tenía No terminan de hablar Ahora sí Ya la tengo Suerte, suerte, suerte Bueno Pero es súper raro, está bien Es nueva Cajo No termina La carta a Yuri No vale que salgan repetidos Me baja mucho la autoestima Bueno Ya fue 3 Ya fue Encima del tema walk Me encanta walk Dale Este juego me odia Bueno, 4 súper raro, está muy bien Está repetido, está muy mal No, no, no se puede No se puede Vinicado Vale 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 Que ahí dice puntos por 10 Sino que está repetido Por eso Además ya lo escuchamos varias veces Prefiero que no lo escuchen Y el último Quedo como un tonto Porque otra vez no saco ultra raro Tiene que ser muy milagroso Para sacar un ultra raro ¿Soy un maestro? No ¿Qué está? Vamos ¿Será? La nueva, no No, no, no No, no, no Sutsuri Perdón, es que no escucho Por eso Si no me hubiese dado cuenta Nueva carta de Sutsuri Y vámonos Miren ¿No es un juego así? ¿No es un juego así? Eh... Pero... No, no No, no Es un juego Qué bueno que está Espectacular Mirá lo que se ve Es una obra maestra hermano Es como que... Es como decir... Mi Tutsuri es mejor que tu Tutsutsuri Tutsutsuri Vamos Ah, cierto, sí Yo... 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 Eh... Eh... Nuevo encima Claro, de la portada del... 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 Del sobre Canta ¿No? ¿No? No... 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 ¿No? Muy bonita Paravemos a vivir Genio Musik Exactly No entendí Un pomo Nivel 58 Vamos Si pude Lo logré En el último En el último En el último En el último sobre Lo logré Vamos, los ihmés Es muy temprano Para grabar Bueno Bueno, se terminó, pero al menos tengo lo que quería. Ahora sí, el siguiente espero que sea lo de la siguiente colección. No quiero que sea un volumen 6, sino vamos a estar todo el tiempo así. Es como que... Bueno, se puede hacer. Estoy muy contento. ¡Suscríbete al canal!